Un día, como hoy, hace 112 años, el presidente del Gobierno Revolucionario de Filipinas, el general Emilio Aguinaldo, promulgó un decreto en el que se ensalzaba el valor de 54 soldados españoles que se habían refugiado en la Iglesia de Valer durante más de 11 meses, demostrando un gran valor y lealtad. El Gobierno de Filipinas consideró a esos soldados amigos de Filipinas y no prisioneros de guerra y les concedió un salvoconducto para que pudiesen regresar libremente a España. En recuerdo de este acontecimiento, el Parlamento de Filipinas aprobó en 2002 una ley que declara el 30 de junio de cada año como el Día de la Amistad Hispano-Filipina. Y por ello, el Congreso de los Diputados quiere mostrar hoy, 30 de junio, su agradecimiento por la aprobación de esa ley y especialmente, muy especialmente, por la reintroducción en el sistema educativo de Filipinas de la lengua castellana. A España y a Filipinas les vincula un pasado común. España desea ser para Filipinas su puerta de entrada a Europa y a la comunidad iberoamericana. Y Filipinas ha de ser para España plataforma de proyección en el sudeste asiático. Con estos deseos, el Congreso de los Diputados saluda al pueblo de Filipinas y le traslada a través del señor embajador presente en la tribuna de honor el testimonio de su más alta consideración. Señor embajador, muchas gracias.